Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Una vez más pediros perdón por no aparecer como siempre lo hacíamos en los vídeos, pero seguimos aquí confinados, quedándonos en casa sin poder ir al estudio a grabar y es por ello que vamos a explicar nuestro vídeo de nuevo solo con la pizarra y esperemos que pronto pues esto acabe y podamos hacerlo como lo veníamos haciendo normalmente. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene en la actualidad los laterales, que antiguamente era un puesto muy básico, cuando hablamos de la historia del fútbol pues los laterales eran como jugadores complementarios y que poco a poco con jugadores como Dani Alves, Philippe Blanc, que creo que son los Roberto Carlos, Cafú, son laterales míticos, Pablo Maldini también, podemos ponerla ahí, que hacía dos funciones, Cález Puyol. Viendo un poco la historia de estos jugadores podemos ver cómo ha evolucionado el fútbol y ahora los laterales tienen una importancia grandísima gracias a que el fútbol se ha modernizado, gracias a los estudios de los entrenadores, uno de ellos, hay que hablar, es Guardiola, el que le ha dado otro matiz, otro papel a esos laterales, aunque también la Volpe, también en la salida de balón, la Volpeana también se le da otro matiz. Pero bueno, resumiendo, decir que estos laterales a día de hoy son una pieza clave tanto en la salida de balón como en dar los equilibrios de los equipos e incluso en dar finalizaciones de jugada o como vimos antes de que nos quedáramos sin fútbol, un lateral como es Eilin, el jugador del Leeds, pues metiendo un gol, llegando él desde su posición de lateral convirtiéndose en carrilero e incluso ahí sería delantero. Entonces vamos a comenzar, sacamos los dos jugadores en acción, en este caso lateral derecho e izquierdo, que son los dos laterales que vamos a hablar en este vídeo de la importancia de los laterales. Pongo el número 2 y el 3, ya sabemos que actualmente se puede poner que quiera, pero bueno, para saberlo, ¿no? Como antiguamente. Decir que cuando juegan en esta posición podemos tener jugadores que sean la lateral y nada más en una defensa de 4. Vamos a poner, pues, 20. En una defensa de 4, pues podemos tener laterales defensivos. Estos laterales que solo estén ayudando a la línea de 4 y como mucho haciendo, si sale un 4, haciendo los equilibrios, para convertirse en central, ¿no? Fíjate ya ese matiz que es más antiguo, como el lateral, pues si sale, se convierte en central, tiene ese doble posicionamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que de pronto, es verdad que hay sistemas donde se usa, bueno, tres centrales, ¿no? Si usamos tres centrales, aquí los laterales se convierten en carrileros. Tienen que tener más recorrido. Si juegan con un 3-5-2, este 5 sería que estos jugadores serían carrileros y pueden funcionar como interiores, ¿no? Si juegan con un 5-3-2, pues es verdad que estos serían laterales. Y si sale el 6, imaginaros, pues se convierte en defensa de 4 donde serían laterales, ¿no? Si el equipo juega, y aquí ya vamos a hablar de fútbol un poco moderno, llega Guardiola, por decir algo, ¿no? Y te pone a Messi, te lo metes en banda. Aquí tenemos a Dani Alves, tenemos a Messi aquí, ¿y ahora qué pasa? Pues muy sencillo, que Messi se viene por dentro, esos son los orígenes de Messi, es verdad que después Guardiola lo pone de falso 9 y entonces ya estaréis diciendo, es que no era así, al principio era así. Messi se viene por dentro y Dani Alves tiene toda la banda, se convierte casi extremo, interior, lateral, carrilero, interior, extremo, e incluso terminando jugada. ¿Dónde se puede ver ahora eso muy bien también? Messi jugando aquí de delantero, ¿qué pasa con Jordi Alba? Pues Jordi Alba se convierte casi en extremo, incluso mete gol. Este sería el primer matiz, lateral, que se convierte en carrilero o interior, si juega la línea de 5, o incluso extremo, si tiene esa superioridad tan grande, aplastante como tuvo ese Barcelona de Guardiola, e incluso Roberto Calo, si nos vamos a la época de Real Madrid, Roberto Calo también subía a la banda entera, e incluso llegando a meter gol. Pues nada, Guardiola se va al Bayern Múnich y nos encontramos lo siguiente. Al Jean-Roubaix, creo que así, aquí Ribery y al Jean-Roubaix. ¿Qué pasa? ¿Qué haréis extremo? Pues nada, para no chocar dos jugadores en la misma posición, es verdad que Alaba se le vía menos, pero también se le vio, pues te pones al lateral que cuando la pelota esté en salir de balón en cualquier lado, los extremos van a ser extremos y los laterales van a ser centrocampistas. ¿Para qué? Para darle equilibrio, donde el lateral ahora entra como un centrocampista más, un nuevo matiz que se le dio a esta posición y donde, pues nada, aquí se ve la evolución de cómo el lateral ha pasado de ser lateral a ser carrilero, como he dicho, o incluso centrocampista. ¿Para qué? Pues fijaros, para darle el equilibrio al equipo. Tenemos los extremos, que son extremos, pegaditos a la banda, dando la amplitud, y aquí vienen los laterales por dentro para hacer el equipo la ayuda. ¿Cómo se puede ver eso? Lo que hemos dicho, el matiz más grande, Kimis, por ejemplo, yo soy Kimi, un jugador joven que ha hecho eso mucho, centrocampista se ha convertido en lateral para ello, Philly Lang, que hasta Guardiola lo puso dentro del campo para que le ayudara a coger ese matiz antes. Cuando hablamos de Carles Puyol o de Paolo Maldini, lo que hacían era centrales convertidos en laterales. ¿Para qué? Para lo que hemos dicho. Volvemos a la idea inicial, que eso se me ha olvidado y la he dejado un poco ahí muy rápida. Cuando el jugador, como podía ser tranquilamente Rafa Márquez, iba con la pelota aquí, pues Carles Puyol no subía, se metía de centra. Maldini le pasa lo mismo, Costa Curta, Varese y subía, Maldini de centra. Con lo que daba ese equilibrio y se convertía. Entonces, resumiendo, un lateral en la actualidad tiene que saber, según el entrenador, que estaría bien que lo entrenara y yo apoyo a que eso se haga, pues tenemos que entrenarlo primero como lateral, también que puede convertirse en central en alguna circunstancia, carrilero, salida de balón, incluso interior o extremo. Si tenemos jugadores por dentro, imagínate que ahora jugaríamos con Isco y Messi, los dos por dentro. Dos jugadores que juegan en banda pero que no son extremos. ¿Qué pasa? Pues la banda se le dejaría Jordi Alba, por ejemplo, Daniel Alba, como hemos dicho, o Marcelo, vaya, Marcelo igual, ¿no? Se convierten en extremos. E incluso, como hemos dicho, Aileen, centro de la banda y Aileen llega para meter gol de ahí, desde segunda línea, con lo que se convierte también en delantero. Pues nada, aquí dejamos un estudio más que hemos hecho sobre una posición del fútbol interesante. Antiguamente, como hemos dicho, era complementaria, ahora es fundamental, importantísima, como los propios entrenadores están convirtiendo a los extremos, Jordi Alba, por ejemplo, los extremos laterales. ¿Para qué? Porque el fútbol ha modernizado y necesitamos jugadores que sean polivalentes, que puedan jugar en varias posiciones y que sepan leer partidos.